Amigos del Mañanero, nos encontramos en la tienda La Madrid de Toto, donde vendemos, donde tenemos ropa Toto para mayores, hombre y mujer, y tenemos también para niños, niña y niña. Yo agradecido con la visita de Red Uno para comunicarles y poner en conocimiento a todos ustedes de que tenemos ya toda nuestra nueva colección, que está disponible tanto en ropa de hombre como de mujer. Tenemos camisas, polos, pantalones, chaquetas, lo mismo para mujer, camisas, tops, blusitas, bolsos, y también tenemos mochilas que ya nos están terminando de llegar prácticamente de la nueva temporada. Así que a los papás, a las abuelas, a las tías, aprovechen nuestra ropa y nuestras colecciones porque están hermosas, como saben, siempre Toto está a la vanguardia de la moda, y ya saben que aquí tienen precios accesibles y que pueden comprar sus regalos pensando precisamente en las personas, a quienes van destinados, porque tenemos para todas las edades. También quiero ofrecerles accesorios, tenemos gorras, tenemos gafas, relojes, billeteras, todos los regalos que pueden imaginarse y que pueden necesitar las personas a quienes ustedes aman y quieren compartir esta Navidad. Ya saben, amigos de Mañanero, que en Toto los estamos esperando. En nuestras dos tiendas, en la Madrid, esquina Zipacha, y en la Ingabi, entre Sucre y Daniel Campos, con todo lo mejor de esta temporada y la última temporada y que además con los precios sumamente accesibles que realmente se van a quedar impresionados y ustedes van a poder acceder a todos nuestros productos. ¡Gracias!